Tienes 7 años, me estabas diciendo. Sí. ¿Y te dedicas al doblaje desde hace cuánto? Desde hace 4 años, empezamos 3 años. Leo no ha dejado de ser niño, y eso es algo que siempre, como que acordamos, ¿no? Sí, dijimos, sí que trabaje, sí que lo goce, sí que lo disfrute, pero no a costa de... Sí, la prioridad no es que sea un niño trabajador, sino que sea un niño que además hace cosas. Pues he hecho un cangurito que se llama Rito, de la película de Winnie Pooh, de... Ah, no me acuerdo cómo se llama. La de Christopher Robin. Sí. Claro. Entonces, ese y otro que se llama ya de una niña para cazar monstruos, que sea esta en Netflix, solo en Netflix. Y por ejemplo, ¿qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta de Gran Camión? De cómo pasan sus aventuras. Ok. Y de Cayón también. Mucho ha sido como un juego para él. Sí, nunca lo ha sufrido, ¿no? Y nunca hemos antepuesto la escuela, por ejemplo, o sea, Leo no graba en horarios de escuela, no anteponemos sus fiestas, ¿no? O sea, Leo no graba fines de semana, ni tampoco graba en la noche. Bien, bien. Seguido tengo que decirles, oigan, Leo no puede aceptar ese llamado, pero es que tú lo promocionaste, tú lo andabas presumiendo, pues sí, pero ahorita ya tiene este compromiso y tiene otro llamado tal día, ya no puede más. Entonces, oye, pero a las 8 que se conecte, oye, pero es que a las 11 que no vaya a la escuela, oye, no. Y mucho de eso fue que justamente él, de verme, de acompañarme tan seguido a grabar, él un día me preguntó, ¿y por qué yo no grabo? Y dije, bueno, pues es cosa de que te reportes y si quieres grabar, pues tienes que buscarte el trabajo, ¿no? Y un poco empezar a enseñarle de qué se trata, cómo funciona y que a pesar de que para él y en general nuestro trabajo es muy divertido, es un trabajo. Yo pongo un ejemplo, o sea, si yo fuera banquero o carpintero, yo buscaría la manera de que mi hijo aprendiera finanzas o que aprendiera a hacer un mueble. No porque quisiera que fuera carpintero o que fuera banquero, sino porque es las herramientas que yo tengo de mi trabajo, yo que soy actor de doblaje, mi manera de verlo es, si en algo le puedo dejar a él una herramienta extra para el resto de su vida, lo voy a hacer. Es como yo enseñándole a hacer un mueble, no por otra cosa. Todos los papás podríamos hacerlo y todos los niños podrían hacerlo si nosotros como papás nos comprometemos justo a criarlos de esa manera, ¿no? Y la base es el amor. ¡Gracias!